hola soy vego y desde la empanada al aire vego hoy cocinamos bizcocho de calabaza un bizcocho tierno y jugoso que te va a encantar y los ingredientes que vamos a necesitar os los detallo al final del vídeo y en la descripción comenzamos lo primero que vamos a hacer es quitarle las pepitas con una cuchara los hilos estos también los arrastramos y quitamos la tenemos perfectamente limpia como la vamos a asar en el microondas vamos a pelarla tenemos que tener mucho cuidado ya que la piel es muy dura se nos puede ir el cuchillo tenemos que tener una base para apoyar bien nuestra calabaza y hacemos una marca con el cuchillo de cebollero un cuchillo de chef de cocinero corte bien y una vez tenemos la marca vamos haciendo así con el cuchillo y cortamos sin peligro para cortar la piel lo que haremos es con el cuchillo ir cortándola siempre tenemos que tener los dedos detrás del cuchillo nunca adelante ahora la vamos a cortar en trozos más pequeños porque la vamos a cocinar en el microondas y así va a tardar menos la cocción podéis hacerlo también en el horno en este caso no la trocearíamos la dejaríamos entera con su piel que os dejo ahí un vídeo aquí arriba a la derecha un vídeo donde podéis ver cómo asar las calabazas al horno y una vez que hemos troceado bien lo que vamos a hacer es pesar exactamente la cantidad de calabaza que requiere la receta ya tenemos los 500 gramos ponemos los trozos de calabaza en un recipiente apto para microondas con su tapa si no tenéis tapa podéis taparlo con film especial microondas introducimos en el microondas y cocinamos a máxima potencia 10 minutos preparamos también el molde con unas gotas de aceite que extendemos tanto por el fondo como por las paredes de la misma harina que tenemos para el bizcocho espolvoreamos haciéndola rodar para que se impregnen las paredes y así evitaremos que nuestro bizcocho se pueda pegar y que se desprenda todo con facilidad y lo volvemos a colocar la harina sobrante y reservamos lleva en total 14 minutos así que vamos a sacarla del microondas y comprobar que está perfectamente cocida pinchamos está perfecta así que vamos a dejarla aquí reposar durante 5 a 10 minutos para que enfríe un poco y continuar con la receta ahora que la calabaza ha enfriado ponemos a calentar el horno a 200 grados de temperatura calor arriba y abajo vamos a empezar por triturar la añadiendole el azúcar y es tan fácil como introducir el brazo del batidor y triturar hasta conseguir una crema sin grumos tras un minuto ya tenemos una crema de calabaza bien triturada así que es el momento de incorporarle los huevos y lo haremos de uno en uno cascándolos en un recipiente aparte e incorporándolos a nuestra crema de calabaza y así lo haremos con todos incorporamos también el aceite y la leche y de nuevo con la batidora trituramos trituraremos durante dos minutos hasta integrar bien todos los ingredientes y que los huevos queden espumosos han pasado dos minutos y fijaos que espumosa está nuestra crema ahora es el momento de incorporarle la harina lo haremos de golpe pero a través de un colador de malla fina a esta harina le vamos a agregar en este caso es la levadura en polvo o gasificantes lo que gastéis y también le pondremos una pizca de sal y esto lo incorporamos a través del colador para que nos quede la harina sin grumo ya tenemos todo tamizado así que con la misma batidora triturando vamos incorporándolo a la crema pues ya lo tenemos listo apenas hemos triturado medio minuto y ahora simplemente vamos a pasar la crema a nuestro molde aceptamos bien la crema espolvoreamos con un poquito de azúcar para que se quede una capa crujiente y teniendo ya el horno precalentado introducimos en la zona media bajamos la temperatura a 180 grados y cocinamos durante 30 minutos calor arriba y abajo en este tiempo no abriremos la puerta del horno ya que si no el bizcocho nos bajaría en este momento lleva 30 minutos y fijaos que como ha crecido el bizcocho y que la parte de arriba se agrieta lo que voy a hacer es bajarle la temperatura de 180 a 170 grados y lo voy a mantener durante 10 minutos más lleva 40 minutos el bizcocho y ahora vamos a comprobar si está bien cocido pincharemos con una aguja en el centro y sale perfecta sale limpia así que apagamos y sacamos nuestro bizcocho del horno vamos a dejar aquí atemperar nuestro bizcocho unos minutos antes de desmoldar pues ahora que ya el bizcocho atemperado que está frío vamos a desmoldar lo pasaremos un cuchillo le damos la vuelta y aquí tenéis el bizcocho os voy a hacer un corte para que veáis cómo ha quedado por dentro que veáis qué tierno que es bueno pues mira qué bien nos ha quedado el bizcocho así que si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y los ingredientes que vamos a utilizar serán calabaza fresca harina de trigo común huevos leche aceite azúcar levadura en polvo química o papelitos o gasificantes para repostería